Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a terminar y vamos a pasar del calor que tenían estos 10-5 al frío que tienen estos chavalitos. Lo he nunca visto porque dice que con los jóvenes están... No tienen frío, no tienen frío. ¿No puede que estos están heladitos? Efectivamente. Pues ya vamos a terminar con la última de la noche y os voy a leer el mensajito que nos han puesto ellos. Dice, ¿y yo? Ahí hay dos chavalitos que se van a quedar con los pocos abrigaditos que vienen. Con el frío que hace aquí. Yo creo que vamos a tener que ir a con un caldo y darle un poquito de calor. Eso es lo que han dicho los chavales. Que no dejen de beber y sortean litrones. Claro, seguro que a esta hora llevan alguna de más y no nos han visto bien. Pues déjalo que se nos acerque. ¿Verdad? De que no me han revuelto el papel. Verá lo que entran en calor son ellos. Cuando vengan los puretillas, se salgan por paz. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tanto frío que están pasando para tener la cerveza fresquita se les ha comido hasta la vista. Para que se deje de tanto currucando y que nos inviten a una de esas fresquitas que caen por la garganta y la traga y que duele. Ay, madre mía, se me hace la boca agua. Lo que llevo pidiendo por la noche. Un bote sin fresquita. Pues, ¿sabes qué te digo? Que mientras que escuchemos esta gran chirigota y para cerrar la noche, por todos los hartos, vamos a tomarnos una tuyó. Con todo esto, nos dejamos con la última y esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis pasado bien y haya sido una maravillosa noche de carnaval y de carnaval del ronquillo que es maravilloso. Maravilloso. 18 años ha sido increíble. Cada año que viene esperamos 5 o más. Exactamente. Y con todos ustedes a punto glacial. ¡Vamos a escuchar! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo ponernos el frio! ¡No puedo ponernos el frio! ¡Gracias! ¡Soy mejor el frio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡iven esta Bogotá! En el carnaval de los insectos, donde todos miran desde una pantalla, el mundo donde todos desfilan, lleno de mentiras y que vas a atrapar. Bajo un micro conjuntas sus caras, y lo que más brilla son sus apariencias, en busca de un like que te valide, lo que no valida tu conciencia. Crea tu personalidad, no habrá que decidir, sal a la vida real, y por fin comprenderás que la felicidad no compares lo que tienen, lo que tienen los demás, y a un lado la envidia. A que tu vida sea tuya y no sea de nadie más, y verás que maravilla. En el carnaval, donde todos quieren brillar, se pierde el arte y el compás, por culpar un mundo en la red, y por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, y no fue la realidad, que la que huye con el miedo, por aprobación del resto, no conmígese, no conmígese, que la vida es libertad. ¡Eso si quiere! ¡Una sinigona! ¡Eso si quiere! ¡Una sinigona! ¡Eso si quiere! ¡Una sinigona! ¡Gracias! 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 ¡Hangi, dejame que lo rico! ¿Duc erosion el futuro? ¡Está muy bonito! ¡Estamos feliz! ¿ thyraba se va a quedar? ¡No! ¡Estamos muy方程! ¡Y esteольно! En la muertecita de mi cuerpo Senta en su silla Esperen a mi abuela Neciosita volverá a su niño Y con todo el cariño Dale una moneda Un abrazo y un simple te quiero Balsa para la vela Llena de alegría Y ahora que han pasado años Para de amor en la sombría Me iba mi loca que está Dándome otro beso Un momento de emoción Que me llega al corazón Siento que se va Y en lo que dura un latido Me da tiempo a recordar A la gente que venía Sigo aquí sintiendo frío No puedo remediar Me hace falta su caricia Pero aprendí Pero aprendí Que la muerte siempre está ahí A todos nos viene a buscar Aquí no se va a quedar nadie Gracias a ti Me pude dar cuenta a ti Que la vida va a disfrutar Ya aquí me viene a cantar Que mi chico calle Que mi chico tanto Que mi chico tanto Que mi chico tanto Que mi chico tanto ¡Gracias! 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 ¿Quieren? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no cantamos nada tan triste, ¿eh? Ya no animamos un poquito, un sabra, ni tridona, son bien. ¡Gracias! 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 El pueblo tiene un alcance, aunque ha llegado un poco tarde. El pueblo tiene un alcance, aunque ha llegado un poco tarde. Ahora pira un padre que me dio el camino, que estaba tan enfadado, que por otro sabutado. Y ha dejado el nivel gobernar ronquillo, cuando a ti te cuentes que una obra acabó hace poco, te vas a enterar porque el nivel sale en la foto, y probablemente esa obra esté un poco pareja. No te preocupes por todas las fotos, el Miguel Seixia, no sabe el que hay que. Ahora que ha cambiado la alcaldía, hay Arvalito que te lleva un fata, mi chico, mi niño, mi grito, aquí Ravalito, eres el que manda. Y tu puedes ir a la puta para bailar, que los modos están acá, En el norte no puede perder, pero sin suerte te deja mucho, pero en esa flor de la, fue con el tuiré y se ve. ¡Oja! ¡No veo si se pesa! ¡Ole! 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 Yo me he enterado por ahí de las noticias que hay un robot en China, un robot policía que han hecho, y dice que ha cogido en un barco que ha cogido a seis ladrones en diez minutos. No, no me lo creo. No me lo creo. No, 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 espérate, es que me quedo corto. Que por lo visto, en Estados Unidos, hay el mismo robot que ha cogido a diez ladrones en siete minutos. No me lo creo. ¡Pobredo! Porque encima, en Francia, por lo visto, y esto ya es que me quedaba loco, han cogido en una sucursal a veinte ladrones en cinco minutos. Y no me digan que han traído un barco, como que si lo han traído. Me lo pusieron en la puerta, y a los diez minutos yo me lo había probado. No, 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 no. La gente de nuestro pueblo se ve que ama el invierno. A la nieve de él tiene mucho aprecio. Yo no lo puedo entender, se ve que le va muy bien. Sobre todo porque se pone contento. Yo siempre veía como la usaba muy raramente. Así a nadie. Va a olerla profundamente. También se la comía de los bolsillos como un secreto. A mí me parece que aquí la nieve guarda un secreto. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Ahora que por fin ha llegado el frío, ¡ay, por favor, no te sientas solo! ¡Bárbara! 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 ¡Gracias! 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 En ese nuevo partido no veas que fusiona mío parece que se tiene mucho cariño si no se lleva muy bien mira y queda el FB en todo lo pleno siempre hay un lío para ellos no se pone tan bueno en un presupuesto porque Miguelito todo enfadado ha perdido su puesto y me ha dado el chico que como vaya a espadarse el Miguelito va a cobrar por toda parte ¡Gracias! 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 Ahora, con tanto lío en el partido, todo el rato hay una sorpresa. La maldita mía que entre los dos siempre se va a ver interés. El pobre es que la toca va a bailar, que los dos van a cantar. El que tú le pude defender, que tú quisiste meter a mi sonido. El pobre es que la toca va a bailar, que tú quisiste meter a mi sonido. ¡Hola! ¡No voy a hacer esa! ¡Hola! ¡No voy a hacer esa! Yo creo que no se han enterado todavía. ¿Cómo dice? ¡Foca! ¡No voy a hacer esa! A mi la niveta, la verdad, la verdad que no me ha sentado muy bien. Yo... Yo no estaba ahí sentado... ¡Auxilio! Por favor, hay alguien en la sala, nadie, ¿no? No os preocupéis porque la foca sabe primero auxilio y sabe hacerle un foca a boca espectacular. ¡A la boca a la boca! ¡A la boca a la boca! ¡A la boca! ¡A la boca a 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 la boca a la boca! ¡A la boca a la boca! ¡A la boca a la boca! ¡A la boca a la boca a la boca! ¡A la boca a la boca a la boca a la boca! ¡A la boca a la boca a la boca a la boca! ¡A la boca a 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 la boca Yo no me lo voy a creer, por la verdad es la primera vez que no habría. No se les haga un no, por favor, que te di que te haga y no aguanto yo. No se les haga un no, por favor, vuelve pa' cazar los pecos. ¿Qué ha pasado ahí con un loco con el coche? Tío, ese no era Enrique el mono, ¿no? ¡Chiva, chiva! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esto iba a embarao, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! Era un domingo en la tarde y Enrique corrió el coche. Fue un día de fiesta y de puro de noche. Ha chocado, reconoce, nos hemos amadao Y de recuerdos ha llevado, papu ha embarcado ¡Eso sí que es! ¡Una chiribaba! ¡Eso sí que es! ¡Una chiribaba! ¡Eso sí que es! ¡Una chiribaba! ¡Ay, en la vi, por ti te dio la vi, con su fotito que me la ponía en la nariz! ¡Y sin pensarlo, me gusta, yo le di! ¡Y sigo más que al momento de vivir! ¡Y fue así, como yo me aprendí! ¡Que en una discoteca quedamos por ti! ¡Yo me giré y un lomo perú, con su fotito que me la ponía en la nariz! ¡Se ha caído en la feca! ¡En directo! ¡Se estaba maldiciendo! ¡Se ha caído en la foca! ¡En la hora que hacemos! ¡No os preocupéis, señores! ¡No os preocupéis! La foca es un poco católica, así que necesita un poco de ayuda ¡Vamos a levantarla al cielo! ¡Vamos a levantarla al cielo! ¡Vamos a levantarla al cielo! ¡Vamos a levantarla! ¡Que bonito! ¡Vamos! 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 ¿Qué falta es una sevillana ni no grano? ¡Aplausos! De maravilla, de maravilla, no se falta ni hay acondicionado, cariñendo la piel y vacateado. ¡Aplausos! 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 ¡¿Qué ha hecho esta mierda?! Yo no sé ustedes, pero yo me voy a desabrochar porque me he calentado un poquito hablando de eso. ¡Aplausos! Es que una morilla hace mucho calor, hace mucho calor. Yo empiezo esta morilla y me pongo… ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Laaito pausa de la muerte! ¡Aplausos! 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 ¡Para que ese pecho y caliente en tópico no me empecé a soltar! Fíjate si cantarte es algo que calienta la mente Con mi chico caminete y mis carnavales te voy a cantar Que mi arrago que tengo parece que cambia el ambiente Bállate conmigo, bállate conmigo Bállate conmigo, bállate conmigo Bállate conmigo, bállate conmigo No me baño contigo, no me baño contigo Bállate conmigo, bállate conmigo Bueno, yo digo una cosa A mí con la calor hecha La verdad, la verdad Que va a entrar a ganas de una cerveza Pero, pero vamos a ver ¿Cómo va a beber tú una cerveza Si a mí me han dicho Que la cerveza que vive aquí No es de aquí Que no es de aquí la cerveza Que va, que va Pero espérate, espérate, espérate ¿De dónde es la cerveza? La cerveza me han dicho que es de Granada ¿De Granada? La cerveza de aquí hoy es de Granada ¿De Granada? Una alhambra Una alhambra Pero si estamos en el Roquillo, Sevilla y Alman Mi Alman Fíjate en otras cosas Amor Fíjate si nos ha molestado Que como ves tú Que para años que viene Las litigotas se propongan Y cargarse de Nueva de aquí ¡Ale! 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 ¡Felicampo para todos! ¡Felicampo! 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 Ya no pude más, ya no pude más, me tiré a loco y abrí lo peca, y cuando pide atrás, no había que peca, los cabrones me rendieron una pelea. ¡Ah! ¡Qué bonito! 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 para ocupar, yo me como un frío y tú me sacaron en mi moto, el que me hace sentir, el que mi sitio es aquí, mi carnaval es así, cantar con mis amigos, que ahora me quieres aquí, para disfrutar todo contigo, en la tabla me da vida y tu risa me da ritmo, para cantar de carnavales, bloqueciendo por ti ronquillo, mi voz se convierte en hielo, y se coge las frases, se le pide por ser reloj cuando canso por sus calles, y si sientes que el frío llega a tu corazón, canta conmigo y cruza de tu carnavales, y no lo hago yo. Y digo yo, digo yo, ahora la hora que es, hemos acabado nosotros, ya es tarde, ¿a dónde vamos ahora? ¡A la bolita para la bolita! ¡A la bolita para la bolita! ¡A 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 la bolita ¡Gracias! ¡Gracias!